Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. Y ha salido Debian 12.7. Y los que visitan el canal saben que estoy pendiente de Debian. Así que apenas vi que había salido la versión 12.7 hoy, 31 de agosto del 2024, pues dije, déjeme hacer un video para mantener actualizadas las noticias, la información sobre esta distro. Pues como siempre, vamos a ver qué es lo que corrige y qué asuntos de seguridad resuelve Debian 12.7. Ya el clásico anuncio de que el equipo de desarrollo de Debian se complace en anunciar el lanzamiento de la versión 12.7 de Debian, que no constituye una nueva versión, sino una corrección y mejora de la versión 12. Podemos ver acá todos los arreglos de los errores y mirando así, mirando importante, vemos que Apache 2, el servidor web Apache, corrige errores. Hay que ir entonces a esta corrección de errores, a este reporte en la base de datos de Apache, una base de datos global. Sería buscar en internet prácticamente por este código de aquí y va a aparecer de qué se trata. Así seguimos, Apache, tenemos por acá, tenemos el instalador calamares, la configuración de calamares settings relacionado con XFC. Por acá vemos a Cogpi, una herramienta para administrar servidores GNU Linux de una forma gráfica. Es como un shell gráfico a través de la web que puedes acceder y administrar tus servidores. Él tiene que ver con las impresoras. No lo vamos a ver todo, pero bueno, estamos viendo por lo menos los que más conozco, Xyros, que es un servidor de correo, el instalador de Debian. Por acá tenemos DropBear, que es una alternativa a OpenSSH. Y GELIT, la librería estándar del proyecto GNU. GTK 2.0, pues corrige también errores. Y GTK 3.0, ImageMagy. Tenemos por acá cosas relacionadas con Intel. Más bien esto tiene que ver con los drivers para el CPU, para los CPU Intel. Y por aquí podemos seguir mirando, podemos seguir mirando que hay correcciones también para el kernel Linux. Linux, en el caso de la librería NumPy también hay una corrección de errores. Open SSL, tenemos a PuTTY, tenemos a KEMUT, tenemos a RUS también. Y así podemos ver que también para SystemD, esto, bueno, este paquete no sé bien con qué está relacionado. Habría que buscar la información sobre este paquete, habría que buscar la descripción, pero probablemente tenga que ver como una versión pequeña del kernel o algo así. No estoy seguro, habría que ver, no estoy seguro realmente. Aún no es con el kernel, es un bookloader realmente, es un bookloader, un inicializador. Es minimalista. Entonces, bueno, acá tenemos que es una alternativa a GROUP. Entonces tenemos también correcciones de errores para ese bookloader, SystemD, como le decía, en el layer USB o en los drivers que se encargan de manejar los dispositivos USB. Y tenemos un listado de correcciones de seguridad y el más corregido es Chromium, el navegador Chromium. Por acá sí, para ver si web browser, sí, del navegador Chromium. Y podemos ver cuántos errores se corrigen acá de Chromium. También tenemos corrección de errores del editor IMAX, otra vez Chromium por acá. Corrección de seguridad de OpenSSH y así servidor Exyn, servidor de correo. También Apache 2, tenemos corrección de seguridad. El kernel Linux y por acá Linux también, Chromium, el servidor DNS, Bain 9, Bain, le puse Bain 9, pero es Bain. Y así Chromium, LibreOffice, OpenJDK, en Firefox también tenemos corrección de seguridad. RoundCube, la interfaz o el frontend de un servidor de correo que se integra muy bien con DoveCov. Acá Postgre, tenemos corrección de errores en PostgreSQL, precisamente o específicamente de la versión 15. FFMPG, la librería que permite manipular videos, imágenes, sobre todo multimedia, no imágenes. Pudiera ser que imágenes también, pero sobre todo videos, audio. Bueno, no sé, este, FlagPap, Python, Async, bueno, no sé a qué se refiere este paquete de acá. Squid, Proxy, DoveCov, el servidor de correo DoveCov y así. Clans, esto es para monitorear, ¿eh? AOM, Cinder, no sé, ni Nova tampoco sé a qué se refiere, pero de manera general, el paquete que más corrección de seguridad tiene es Chromium. Bueno, pues ahora vamos a la parte práctica, vamos a la parte práctica y aquí tengo Debian 12.6. Vamos a ver acá. No, este me dice la información de Debian realmente, la versión mayor. Aquí tenemos Debian 12.6 y para actualizar Debian de una versión menor a otra menor es muy fácil, es simplemente apt-update. apt-update, vamos a esperar a que se sincronice con los repositorios. Y luego un apt-update, pero si antes quiere ver todo lo que se va a actualizar, pues aquí está, ya me lo está diciendo que es la versión que existe en las 12.7. Y aquí vemos todo lo que vamos a actualizar ahora, ¿eh? Todos. Pues, qué interesante, me resulta, muy, muy interesante. No, no es que me resulte, bueno, realmente, por supuesto que le iba a decir que me resulte interesante que no veía a Chromium. Y claro, porque esto es una instalación en modo texto, por lo tanto, no tengo instalado el navegador Chromium. Esto más bien sería para un servidor Debian. Claro que si tuviera, por ejemplo, PostgreSQL, también se le iba a actualizar. Bueno, pues, dentro de las cosas aquí que vamos a actualizar, dentro de los paquetes que vamos a actualizar, pues vamos a actualizar el kernel, vamos a actualizar systemd, vamos a actualizar python, udev, que es para administrar a los dispositivos, capa de administración de los dispositivos, viene siendo como un controlador de los dispositivos. El initramfilesystem, sí, que lo que hace es generar las entradas en el bookloader, o en el inicializador, en este caso group. Por acá tenemos Intel, en la librería, ya vimos la librería estándar del proyecto GNU. Y por acá, bueno, sí, quería ver los ficheros base, algo más. OpenSSL, ya tenemos esto. Y sí, y más, sí, vamos a actualizar el kernel, por lo tanto, tenemos que hacer un reboot, pero, importante, vamos a hacer un init-r, para ver la versión específica que tenemos del kernel, si quiere ver más información, con un init-a. Acá tenemos la versión, esta que está aquí, la 6.1.0-27, y dice que aquí nos va a actualizar a la de las 6, o sea, tenemos esta, bueno, aquí nos lo está diciendo, que tenemos esta que está aquí, y va a actualizar a cuál, a la 6.1.106-3. Por lo tanto, sí, una vez que se haya actualizado el sistema operativo, tenemos que hacer un reboot, para actualizar y coger el kernel. Vamos a verlo. Así que, listo, para actualizar con un apt-sudo apt-upgrade. Aquí está, sudo apt-upgrade, le digo que sí. Y he actualizado Debian muchas, pero muchas veces, de incluso de una versión menor a una versión mayor. Tenemos un video en el canal sobre cómo actualizar de una versión menor a una versión mayor, y no he tenido problemas a la hora de iniciar Debian. Por supuesto que siempre tomo mis medidas de seguridad, pero sin problemas a la hora de actualizar. Así que, bueno, vamos a esperar que termine el proceso de actualización. Vamos a ver nuevamente la versión del kernel que tenemos. Cuando termine, y luego reiniciamos y miramos también la versión del kernel para ver si inició por la última versión. Vamos a esperar. Acá está. Gracias. Vamos a esperar a que termine. Ya terminó. Vamos a ver la versión nuevamente que tenemos. La versión es la 6.1.99-1. Fíjese en ese numerito y en la fecha. En la fecha 15 del mes 7 del 2024. También puede fijarse en este numerito. Ahora vamos a hacer un reinicio. A ver que, claro, tengo que hacer un sudo reboot. Y vamos a esperar para conectarnos nuevamente a esa máquina virtual. Recuerden el numerito 6.1.99-1 del 15 de julio del 2024. A ver, ya estamos listos. Y hacemos un rein-a. Y aquí está. 6.1. Noten la diferencia. 6.1.99-1. 6.1.106-3 del 26. La fecha igual. 26 del mes 8 del 2024. Pues ya hemos actualizado Debian de manera exitosa. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! ¡Gracias!